del Comité Pro Santa Cruz, don Rómulo Calvo, allí está nuestro compañero de trabajo, Franklin Calle. Franklin, ¿cuál es la información que se genera a esta hora del día? Teniendo en cuenta que la noche de este pasado martes, Rómulo Calvo dijo que se iba a llevar adelante una reunión de emergencia este miércoles del Comité Interinstitucional. Buenas tardes, el PEC lo escucha. ¿Cómo está, Junior? Buenas tardes. Pues precisamente nos encontramos en las afueras del domicilio particular del presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, en donde se están realizando estos preparativos. Al momento no ha llegado ninguna autoridad, ni el rector de la universidad, ni el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Sin embargo, se espera que en horas de las tardes se instale esta reunión para definir cuál es el rumbo o cuáles son las medidas que adoptará el departamento luego de 33 días de paro y la prerrogativa de lo que va a pasar o no en la Asamblea Legislativa. Al momento no hay un pronunciamiento oficial de a qué hora se van a juntar. Sin embargo, estamos aguardando el comunicado oficial. Se espera que sea en las próximas horas en las que llegue el gobernador y el presidente del Comité Interinstitucional, Junior. No se tiene mayor información si va a ser una reunión física, si va a ser una reunión virtual. En estos momentos, si vamos a ir enseguida a una unidad móvil y Fernando Camacho, el gobernador de Santa Cruz, se está reuniendo con el representante de la Iglesia Católica que hay en el departamento de Santa Cruz. Es decir, a esta hora del día, el señor Rómulo Calvo está en su domicilio, está con arresto domiciliario. Bueno, y con Rómulo Calvo no se sabe. No sale de un momento a otro a la puerta de su domicilio a vertir declaraciones. Lo cierto es que nos imaginamos que van a pronunciarse después de la vergonzosa y bochornosa sesión de Comisión de Constitución, más aún cuando no hay miras de que se vuelvan a juntar, se vuelvan a reunir. Juan José Jauregui decía que se van, no hay garantías y ahora están pidiendo que los parlamentarios de Creemos y de Comunidad Ciudadana pidan disculpas. Franklin, vamos a estar con usted en cualquier momento nuevamente en vivo desde el domicilio particular del presidente del Comité Pro Santa Cruz. Vamos a ir ahora a un contacto, otro contacto directo con nuestra compañera de trabajo, Magdalena Guzmán, que se encuentra en estos momentos con el vicerrector Reynero Vargas. Magdalena, buenas tardes, ¿qué dice el vicerrector? Así es, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sin duda alguna Santa Cruz ya lleva más de 30 días de paro indefinido y bueno, están a la espera de este proyecto de ley que está siendo tratado en estos momentos en la Comisión de Constitución en la Ciudad de La Paz. Me encuentro con el vicerrector de la Universidad Autónoma, Gabriel René Moreno. Muy buenas tardes, estamos en vivo a nivel nacional. ¿Qué es lo que se espera, si bien es cierto hay cuartos intermedios que no deja avanzar? No, estamos muy preocupados y por eso nosotros como universidad hemos pedido que se convoque de una vez al Comité Institucional y también, o si no, a la Asamblea de la Cruceñidad porque hay que tomar medidas, yo creo que más contundentes. Definitivamente están jugando al desgaste, es una irresponsabilidad lo que está haciendo el presidente de la Comisión y obviamente también el presidente de la Cámara de Diputados porque, miren, suspender, la promesa era el día lunes y lo que están jugando es con todo un pueblo, con todo Bolivia están jugando y eso es una falta de respeto tremenda. Ya no se puede tolerar, es imposible seguir en esta situación con personas que solamente mienten, distraen y están jugando a eso. Definitivamente vamos ahora, en este momento, a ratificar porque el día de ayer ya lo hicimos pero exigimos que haya esa reunión, yo creo que en el transcurso de la tarde o noche porque todos estamos 24 horas, entonces tenemos que exigir ese tipo de situaciones. ¿Una reunión del Comité Interinstitucional están pidiendo? Sí, sí, nosotros como Comité de Movilización de la Universidad, donde están los tres estamentos de la universidad más los delegados ICU, entonces hemos pedido esa reunión urgente porque definitivamente creo yo es la única instancia que puede dar luces o qué más hacer porque la medida del paro pues no nos corresponde a ninguno de nosotros, ni siquiera analizarla porque eso está, es un mandato del Cabildo, pero el problema está que con un gobierno tanto asudo, tan manipulador, tan incapaz para hacer las cosas, entonces es difícil seguir en este mismo ritmo por lo tanto hay que tomar otro tipo de determinaciones que no las puede tomar una sola persona algunas, vean ustedes, se han radicalizado, ustedes han visto en las rotondas y hay también dos bloqueos, el uno a la salida de la antigua carretera de Cochabamba la otra también por acá por Montero, pero eso prácticamente son esfuerzos individuales y vale término de algunos grupos provinciales, pero aquí deberíamos hacer una cosa ya contundente con respaldo de todos y sin temor entre todos porque al final van a tener que hacer una cárcel para un millón y medio de personas si quieren seguir amedrentando con el sistema judicial ¿Cómo qué clase de medidas más se podría radicalizar? A ver, el problema está que el gobierno sigue usufructuando de la plata, sigue sintiendo y sigue ignorando a todo un pueblo que está sufriendo 33 días ya en las calles entonces, ¿qué se va a hacer? Pues tendré, por eso decía yo, tiene que ser en conjunto hay muchas ideas, pero no se las puede hacer así, aisladamente lamentablemente el hecho de radicalizar en la ciudad, entre nosotros mismos a veces lleva también a que nos enfrentemos entre nosotros mismos y los masistas siguen en su lógica, ayer por ejemplo ya pagaron hordas para ir a amedrentar algunos barrios, entonces, o urbanizaciones entonces eso, eso no es gratuito, eso es pagado por ellos mismos por lo tanto, mientras nosotros estamos de buena gente, esperando la buena y ellos están siempre articulando de otra manera por lo tanto, tenemos también que ser más radicales y tomar algunas medidas más contundentes por eso es necesario ese tipo de reuniones yo creo que es el paso previo a tomar medidas mucho más contundentes contra este gobierno que nos ignora a todos Muy bien, muchísimas gracias, las palabras del vicerector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno en las próximas horas se podría convocar al Comité Interinstitucional para poder radicalizar aún más las medidas es lo que ha indicado, por supuesto, el doctor Regneiro Vargas mientras tanto, lo dejo por favor, Junior, con estas imágenes cuando se acata en Santa Cruz los 33 días ya de paro indefinido esto es lo que se refleja a esta hora de la tarde Santa Cruz hoy amaneció con una medida más drástica los puntos de bloqueos han radicalizado aún más los vecinos y como ha escuchado usted, el vicerector ha indicado que también los cívicos provinciales han aumentado los puntos de bloqueos en las carreteras de Santa Cruz este es el panorama que se refleja a esta hora de la tarde Muchas gracias Magdalena por ese reporte tenemos que ser más radicales dice el vicerector de la Gabriel René Moreno Reynero Vargas que espera que lo antes posible se reúna el Comité Interinstitucional para fijar nuevas medidas de presión vamos a mostrarles ahora mensajes que van y vienen Luis Fernando Camacho y Evo Morales se han tuiteado en las últimas horas ambos se acusan Luis Fernando Camacho dice que Evo Morales no quiere censo porque sabes que con los nuevos datos se superará las estructuras que te permitieron hacer fraude en 2019 por eso ordenaste a tu bancada trabar el tratamiento de las leyes sobre el censo dice el gobernador del departamento de Santa Cruz que sigue el censo posibilitará redistribuir escaños y recursos para las regiones municipios y universidades y también la información del censo debe reconfigurar el padrón y la normativa electoral y evitar que este personaje por Evo Morales intente nuevamente realizar maniobras fraudulentas el 2025 dice el gobernador del departamento de Santa Cruz le ha respondido casi también no de Evo Morales diciendo lamentamos que el gabinete político no haga respetar la ley ni sus acuerdos con el Comité Pro Santa Cruz y deje a la población indefensa y sometida a los ataques de grupos irregulares organizados por la Unión Juvenil racista los agresores del pueblo trabajador son premiados con impunidad dice Evo Morales quien continúa hacemos un llamado urgente a reponer el Estado de Derecho la irresponsabilidad y los cálculos políticos en el cambio de fechas del censo junto a la intención de someter al legislativo a los caprichos de la derecha golpista atentan contra la estabilidad política y económica dice Evo Morales que tiene un mensaje más el golpista confeso Luis Fernando Camacho nos ataca para ocultar el gran perjuicio que causa la economía de Santa Cruz y Bolivia anticipa su miedo al 2025 se desmarca de la estrategia de sus cómplices del Ministerio de Gobierno y se muestra como verdadero enemigo del MAS y PSP dice Evo Morales vamos a dar lectura al Twitter que ha publicado el expresidente de la República Carlos Mesa ante la coyuntura que vive el país por el censo de población y vivienda ante la decisión del MAS de bloquear el tratamiento de la ley del censo en la comisión y la calamidad pública generada por el paro en Santa Cruz la norma permite el debate directo en el plenario comunidad ciudadana exige acelerar aprobación de la ley evitar la violencia y volver a la normalidad dice el expresidente de la República y líder de comunidad ciudadana que dice el alcalde de Cochabamba Manfred Reyes Villa ratifica que da lo mismo octubre que marzo del 2024 lo importante es que se van a aplicar los resultados en septiembre del 2024 y habrá una redistribución de escaños parlamentarios en las elecciones del 2025 el alcalde de Cochabamba considera que estamos enfrascados en un debate estéril yo creo que estamos enfrascados en un debate totalmente estéril yo desde el comienzo, antes de los bloqueos, antes de los paros yo les había dicho lo importante no es la fecha del censo lo importante es cuando nos entregan los resultados un censo oportuno y sigo con el mismo discurso y voy a seguir en este momento es importante que se apruebe digamos esa ley y se logre pacificar, se logre levantar el paro que le está haciendo tanto daño no solamente a Santa Cruz sino a todo el país y entendamos es decir, se han realizado estas mesas técnicas hemos dicho que queremos un censo técnico un censo profesional lo que nos debe interesar queridos hermanos cruceños son los resultados más allá de si es el 23 o el 24 porque el debate era si se hacía la última semana de diciembre del 23 o la primera semana de enero del 24 no nos enfrasquemos en un falso debate el tema es los resultados que sirvan para las elecciones del 2025 tanto en la distribución per cápita como en los escaños entonces, de una vez se apruebe esa ley obviamente no creo que se modifique el decreto ya dice una fecha no vendamos ilusiones el decreto ya dice el 24 marzo del 24 perfecto y los resultados completos de población viviendas, recursos económicos, escaños septiembre del mismo 2024 que sirvan para el 2025 y se termina el tema vamos a hacer una pausa y cuando regresemos cuando se radicalizan los puntos de bloqueos en la ciudad de Santa Cruz hoy se registraron amagues de enfrentamientos entre comerciantes y personas encapuchadas la gente salía a sus fuentes laborales los que realizaban el bloqueo estaban encapuchados y no permitían cruzar ni a pie ni en bicicleta la situación empieza a subir de tono en Santa Cruz cuando regresemos le contamos los detalles si no